¡Hola, bestias! ¡Hola! ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Podríamos hablar de los hipopótamos? Podríamos. ¿Tú ves que tienes peluches de todos los animales? De ornitorrinco, ¿no? Oye, bestiario, 5 cosas que no sabes de los hipopótamos. ¡Bieeeen! Lo que diga ella. Los hipopótamos son uno de los pocos mamíferos que nacen debajo del agua. ¿Y las sirenas? Mamíferos terrestres, ángeles. ¿Y las sirenas por donde nacen? ¡Vámonos, arre unicornio! Otra de las curiosidades más impactantes de los hipopótamos es que su boca se pueda abrir hasta un metro y medio. Los colmillos de su boca no paran de crecer en toda su vida. Y alguna vez que los ves en el típico que sale como bostezando, pues no es porque estén cansados. Es para enseñar sus colmillos y asustar a sus enemigos. Un dentista les hace falta. Ya los tienen, los pajaritos. El hipopótamo está más relacionado, por ejemplo, con las ballenas que con cualquier otro animal terrestre. ¿Por eso está tan gordaco? Bueno, solo un hipopótamo. ¡Como el traga bolas! Traga, traga bolas, sin parar. ¿Sabías que los hipopótamos no sudan? En vez de eso, exudan un aceite de color rojo que les protege su piel. Por eso muchas veces se dice que los hipopótamos sudan sangre. ¡Canta la sangre! Aunque popularmente se considera al hipopótamo un animal tranquilo y adorable, no lo es tanto así. En África se le atribuyen la mayor parte de los ataques a humanos, por encima de el cocodrilo del Nilo o incluso a los leones. Y las hienas. Aunque ahora no lo es tan adorable. Yo sí. Y vosotros, ¿qué opináis de los hipopótamos? Podéis comentárnoslo aquí, debajo del vídeo. Suscribíos a nuestro canal. Claro, mencionarnos en Twitter y mandarnos fotos si alguna vez habéis estado con alguno. Y darle a me gusta en Facebook. No se os olvide. Nos vemos en la próxima. Ya sabéis, martes y jueves a las 12 tenéis una cita aquí en Canal Bestiario. ¡Hasta la próxima, bestias! ¡Adiós! La miniatura sí que te columpias, que tienes que vender a la chica guapa, no al monstruo. Escucha, a mí no me... ¡Ay, la miniatura! Venga.